¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? ¿Por qué hay tantas piedras en el fondo del río? de dolor aún y saltó tanto, tanto, tanto que se chocó con una nube. ¡Gracias! 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 Fast. Al ver salir a las permitas, una gallina y sus pollas decidieron darse un festín con ellas. Entonces uno de los soldados permitas nos dio a uno de los poderes. ¡Mamá, mamá, una permitas me ha murido! ¡Mamá, mamá! ¿Y por qué quieren ustedes devorarnos? ¡Mamá, mamá! El sol da lo termita. Pues, ¿por qué han salido de esos termíteros poniéndose el peligro que escondía la gallina? ¿Qué, cómo quiere usted? ¿Qué nos queremos en nuestros termíteros? Con tanta lluvia se están inundando. Se jumbla la mata mirando hacia el cielo. Y la nube sin que no se acusara, relacionó y dijo, Lleganme, ustedes, ¿quién no se asustaría sin trapo? Pero entonces, hasta la piel le cayera el sin malandro grito. Lleganme, ustedes, ¿quién no se asustaría sin trapo? El pisoto de un elefante. Cuac, cuac, me ha dolido tanto, cuac, que he saltado, aullando. Cuac, y he caído sobre el usted sin poder evitar los cuac, cuac. El elefante se expuso con el saco. No pude evitar pisarle, señor. 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 Tradicionera, ¿acaso creéis que su rugosa y durísima piel no hace daño? De manera que todos se fueron hacia la piedra que dijo Yo solo soy una piedra y no tengo nada que decir Déjenme hasta el río y déjenme tranquila Y así lo hicieron, es por esto que desde entonces los fondos de los ríos están llenos de piedras Y así lo hicieron ¡Suscríbete al canal!